Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma, pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. ¿Un fantasma? No tiene ni carne ni huesos como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Hermanos, en este texto que hoy escuchamos, en este tercer domingo de Pascua, hoy podemos ver la invitación urgente a ser testigos, testigos de Jesús resucitado. Y es que Jesús se vuelve a presentar para reafirmar la fe de estos discípulos, para alimentarlos con su resurrección. Tienen que hacer experiencia de vida. No pueden quedarse nada más con lo que han visto, oído. Su fe tiene que ser más sólida. ¿Por qué? Porque los va a enviar a ser testigos. Hoy debemos de encontrar fuerza en el testimonio de la Escritura y en el testimonio de la Eucaristía. A través de las Escrituras es como encontramos que Jesús es el mismo que colgó del madero. Así lo dice San Pedro en la predicación en la primera lectura de este día. Ese que colgó del madero ha resucitado. Cristo ha resucitado. Por lo cual, alegrémonos. Pero también, a través de los salmos, a través de las profecías, podemos ver a ese siervo sufriente y exaltado por Dios. Y en la Eucaristía podemos descubrir al resucitado. Podemos descubrir que Jesús sigue estando vivo y que opera en su iglesia. Que Jesús es el mismo ayer y hoy. Que Jesús se hace presente en su alma, divinidad, con su cuerpo sacramentado en cada uno de los tabernáculos. Quieres tú ser testigo del resucitado, tienes que buscar que tu testimonio sea veraz, sea verdadero. Quieres tú que tu testimonio sea creciente, tienes que buscar al resucitado a través de la Escritura y a través de la fracción del pan. Tú puedes ser un testigo, quédate con eso. Y el testimonio es el que vas desmembrando en cada momento de tu vida. Si te alimentas de la Escritura y de la Eucaristía, podrás tener bases. Yo me pongo a pensar en nuestros hermanos protestantes, cuando van casa por casa y les evangelizan y les dicen muchas Escrituras y les vomitan citas bíblicas. Cuántas conversiones no habría ya, si su visita fuera mostrar a Jesús resucitado. La experiencia viva que ellos han tenido. Hermanos, tú puedes ser un testigo de la resurrección. Tú podrás decir, Padre, pero tengo un pecado, tengo estas inclinaciones, tengo tantas decepciones, tengo batallando años con ese mismo pecado. Pues desde ese pecado, una vez purificados con la sangre del Cordero, del sacramento de la reconciliación que brota del costado abierto de Jesús, desde ahí tú puedes ser testigo. Porque en lo que tú te equivocas, otro se está equivocando. Entonces tú puedes ayudarle a darle luz a sus pasos. No como maestro, sino como un reconciliado, lleno de misericordia. San Juan dice, el que no haya pecado, que no peque, pero el que ya ha pecado, que se acerque a Dios. Él lo perdonará, lo sanará, lo vendará. Somos testigos vendados. Somos testigos accidentados. Probablemente medio sucios, pero somos testigos. Esto ya es una alegría. Alégrate. El testimonio es creíble si tú lo haces vida. No impecable. Sí reconciliado. Sí accidentado y levantado. Pues hoy recuperemos la paz, que es fruto del resucitado. Hoy recibamos la paz, que es la alegría pascual, el regalo del resucitado. No perdamos la paz. El demonio quiere hacernos perder la paz. Porque el mismo que nos presenta la tentación y que nos hace caer en ella, es el mismo que estando derribados nos dice, no te acerques. Tú te vas a acercar, tú vas a ir a evangelizar, tú vas a decir esto en tu familia. Si tú eres así, así, vence ese miedo al tentador. Esa voz, silénciala. No pierdas la paz. Jesús resucitado te ha elegido como su testigo. Ánimo. Les pido que en este momento oren por mí y mis necesidades. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un muy bonito domingo. Soy el Padre Gio Camarillo.